Música Estamos acá en la proyección del documental Descartados al Margen de la Basura es una actividad que organizamos desde el programa de sustentabilidad de la universidad nosotros venimos trabajando desde el año 2022 fuerte en el programa de separación de residuos para dentro de la universidad nos parece importante discutir estas cuestiones tanto para dentro como para fuera de la universidad entendemos que como institución también aportamos o podemos aportar a la construcción de un sistema de gestión de residuos distinto en la ciudad así que hoy invitamos a la comunidad de la universidad y la comunidad en general a ver este documental a conocer la realidad hoy de Mar del Plata en este sentido y poder discutir para adelante qué rol tenemos como universidad nosotros en esta ocasión estamos aportando en la difusión se acerca el 5 de junio el Día Mundial del Ambiente estamos haciendo distintas actividades en el marco de eso para repensar como institución cómo aportamos a disminuir por un lado el impacto negativo que tenemos en el ambiente y además a generar un cambio de hábitos y de conductas en la comunidad en general estamos con la gente de Key Digital que estuvieron a cargo de la elaboración del documental la cooperativa RUM que es la cooperativa de recicladores con la que trabajamos fuerte en la gestión y en la logística de nuestros residuos reciclables y también está la Secretaría de Extensión de la comunidad universitaria porque esta actividad está organizada en conjunto con los promotores ambientales con estos debates podemos estar más informados al no tener estos debates no puedes saber la cantidad de basura que se procesa la cantidad de basura que también trabajan los compañeros y todo eso y el cuidado del medio ambiente que hacemos sobre todas las cosas hay muchas personas que en la sociedad lo están haciendo la separación en origen hay otras personas que lo estaban haciendo pero por falta de mucha información que no tenemos ninguna propaganda ni nada a eso de que la gente pueda estar siempre a la expectativa de ver los logros o tener información es decir, el trabajo que uno realiza y hace la separación sirve como no está comunicado eso a las personas entonces algunos dejaron de hacer pero sí sirve sirve cuando los pongamos todos juntos y los hagamos cargo del residuo que lo hacemos todos lo único que yo creo que en las calles se están viendo son camiones que dicen que se hagan la separación o Mar del Plata limpia o algo de eso pero eso no basta la información y lo mejor que pueden hacer es junto con los cartoneros con los recicladores que hacemos ese trabajo día a día y podemos ver la cantidad de toneladas que nos va enterrado en el basura del cielo abierto la importancia para nosotros es que la comunidad esté informada que puede hacer la separación que no es necesario tener plata para hacer una separación así como para el municipio tampoco es necesario que sea todo plata solo empezar a informar nosotros tenemos promotoras ambientales que hoy están haciendo ese trabajo sin gozo de sueldo dejan de tirar el carrito para llevar a un puerta a puerta a los vecinos informarles de todo el material que vuelve de nuevo a la industria y yo creo que simplemente con una propaganda o un trabajo que hacen hoy los compañeros gratis el municipio lo puede estar haciendo y no basta solamente los martes y los viernes que recojan el material verde porque hay momentos que esa basura también se contamina con otras porque todas las personas al no estar bien informados están haciendo el trabajo mal la verdad que se hace junto con los cartoneros